El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está dispuesto a trabajar con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. Nicolás Maduro destacó que AMLO recibió el abrazo de Venezuela al pueblo mexicano, asimismo, Maduro se puso a la disposición del tabasqueño con el fin de trabajar de manera conjunta por los sueños de la patria grande. Te puede interesar, confiamos en ti, dice ciclista que escoltó a AMLO viva la unidad entre los pueblos. Con esta frase, el presidente de Venezuela concluyó su publicación a la que agregó una fotografía en donde se muestran el yamlo abrazados. Cabe señalar que el día de ayer Maduro viajó a México con motivo de la toma de protesta como presidente constitucional de López Obrador a la cual no pudo asistir, sin embargo, sí llegó a la comida presidencial con sede en Palacio Nacional. Después de la investidura de AMLO, a pesar de las críticas y protestas por la invitación a Nicolás Maduro a este evento, los mandatarios sostuvieron una reunión privada. Gracias por ver el video.